Las redes sociales se han convertido en el escenario donde los fans de las celebridades expresan su descontento y criticas a Manzorat Oliver, famosa presentadora de televisión, quien recientemente reveló detalles del lado oscuro de su amiga Yolanda Andrade en el programa Netas Divinas. La confesión de Oliver fue inesperada para muchos, ya que reveló que a pesar de mantener una buena amistad con Andrade en la actualidad, hubo momentos en su relación en los que era difícil trabajar juntas. Debido a los cambios de humor y actitudes de Andrade, esto no fue bien recibido por los seguidores de Yolanda Andrade, quienes consideran que Manzorat Oliver no debería exponer los problemas que han tenido mientras grababan juntas en programas de televisión. Los internautas han expresado su molestar hacia Oliver y la han tachado de ser una mala amiga por hablar a espaldas de Andrade. La polémica ha generado un debate en las redes sociales sobre la ética de revelar problemas personales de una amistad en público, especialmente cuando se trata de dos figuras públicas reconocidas. Mientras algunos defienden la sinceridad y transparencia de Oliver, otros consideran que es una falta de respeto hacia su amiga, Manzorat Oliver, por su parte, aún no ha respondido a las críticas recibidas y se desconoce si esto afectará de alguna manera su relación con Yolanda Andrade. Lo que sí es claro es que esta revelación ha generado un revuelo mediático en el mundo del espectáculo y ha dejado a muchos con la incertidumbre de cómo se desarrollará esta situación en el futuro.